Críticas de OpenARMS al gobierno por no desembarcar a los migrantes en el puerto más cercano, nos derivó a Algeciras. Llegada del barco OpenARMS al puerto de Algeciras El Mundo, vídeo, routers, foto, 86, comentarios, ver comentarios. La ONG Proactiva OpenARMS ha afirmado que los inmigrantes y refugiados rescatados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia que viajaban en el buque OpenARMS y que este jueves han desembarcado en el puerto de Algeciras, Cádiz, preferían morir en el agua a ser devueltos a Libia. Asimismo, desde la ONG han lamentado que no se siga el protocolo internacional de trasladar a los rescatados en los puertos seguros más cercanos. En declaraciones a los periodistas, el jefe de misión de Proactiva OpenARMS, Ricardo Gatti, ha censurado que en esta situación no se haya puesto en marcha la normativa internacional de trasladar a los rescatados en el mar a puerto seguro en el menor tiempo posible porque son inmigrantes. De hecho un guardacosta italiano conocido mío ha señalado que si fueran rescatados de una embarcación de recreo sí se les trasladaría al puerto seguro más cercano que en el caso de estos migrantes sería Italia o Malta, ha detallado Gatti. El representante de OpenARMS ha indicado que tras acometer el rescate de los migrantes descartaron poner rumbo a Italia, por miedo a represalias de las autoridades italianas y ante el hecho de que se nos impidió entrar en aguas maltesas, incluso para evacuar una tripulante que necesitaba atención médica, decidimos pedir el permiso al gobierno español de atracar en un puerto de su territorio. En esa línea, Gatti ha agradecido al ejecutivo español el ofrecimiento de Algeciras como puerto seguro, si bien esto supone que España también incumpla la normativa internacional de llevar al puerto seguro más cercano a los rescatados. De igual modo, ha criticado la nula cooperación de los gobiernos de Italia, Túnez, Malta o Libia en la gestión de este rescate, tanto es así que las posiciones de las cinco embarcaciones rescatadas fueron dadas gracias a un avión de ONG francesa, pese a que se lo pedimos a los guardacostas italianos. Durante el rescate, la ONG tuvo constancia de una deportación en caliente de un buque italiano que devolvió a varios migrantes a Tripoli, Libia, así como que algunos migrantes se tiraron al agua al vernos porque creían que éramos guardacostas libio y ya que prefieren morir a ser devueltos a Libia, ha relatado Gatti. Todos tienen mucho miedo tras ser rescatados, de hecho como estuvimos dos días en la zona esperando ante la posibilidad de nuevas embarcaciones, los rescatados tardaron en confiar en nosotros porque veían que inicialmente no nos movíamos de la zona y pensaban que iban a ser devueltos en caliente, ha apostillado. Por otra parte, el coordinador de operaciones de Proactiva OpenARM, Gerard Canals, ha señalado que el rescate se produjo el pasado día primero de agosto y, al día siguiente le pedimos permiso a España para el desembarco de los migrantes. Canals ha señalado, que el gobierno español tardó cuatro días en conceder el permiso y nos derivó a Algeciras pese a que le habíamos pedido atracar en Palma, Barcelona o Valencia por cuestiones logísticas y humanitarias. Por ello, necesitamos que una embarcación de salvamento marítimo viniera desde Cartagena para aportarnos víveres y medicamentos para llegar a la bahía de Algeciras, donde el desembarco se ha producido sin incidencias. Tenemos que tener cabeza porque no hay bolsillo, el alcalde de Algeciras, Cádiz, José Ignacio Landaluce paréntesis que abre PP paréntesis que cierra, ha pedido a su vez, respeto institucional al gobierno central con respecto a la gestión de la crisis migratoria. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Landaluce ha lamentado que no haya respeto institucional del gobierno con el ayuntamiento de Algeciras. En este sentido, ha incidido que, no es normal que el ayuntamiento de Algeciras otorgue su ayuda a la crisis migratoria con cesión de pabellones y puesta a disposición de trabajadores de servicios locales de limpieza, protección civil, policía local mientras el gobierno actúe por su cuenta. De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha venido hasta en tres ocasiones de tapadillo en Algeciras sin ni siquiera avisarme y ha dado las gracias a todo el mundo mundial menos al ayuntamiento de Algeciras. Ha censurado el regidor algecireño, al tiempo que ha recalcado que, todos debemos respetarnos independientemente del color político por el bien común. Por otra parte, Landaluce ha indicado no estar en contra de que Algeciras sea puerto de acogida, pero ha insistido que, Algeciras no puede ser el único puerto de acogida en España. Como alcalde debo velar por los intereses de los ciudadanos de y no quiero que se me produzca un desequilibrio social, por lo que si de pronto vamos a ser el único puerto de recepción de embarcaciones de salvamento marítimo o de embarcaciones de ONG, pues estoy preocupado, ha abundado. El primer edil ha subrayado que sí, desde el consistorio tenemos un dinero justo para atender a los vecinos y se ha hecho un esfuerzo para ayudar al Estado en esta crisis migratoria por lo que no quiero que haya un desequilibrio con respecto a ello, porque soy el responsable de atender a los algecireños, en este tema hay que tener corazón pero hay que tener cabeza porque no tenemos suficiente bolsillo, ha apostillado Landaluce, que puede interesar relacionados.